Puedo decir que soñar, puedo decir que vivir y amar Puedo decir que soñar, puedo decir que sentir y amar Cuando vuelves a confiar, cuando vuelves a reír y dar Cuando vuelves a mirar con otro gritar Viajando con los dedos de cada decisión Dejando abiertos caminos Cerrando luz para alcanzar Lo que buscas hay que dejar, siempre algo habrá No saldremos sin nadie más y duele a cuando pasará Bailando en este ritmo está toda mi misión Que llevo de cada latido en mi interior Otra vez a reflexionar si es que ha valido la pena Como fuego de la verdad, si has hecho miedo, has hecho mal Y buscando a la vida en el universo Para cantar, para soñar, andamos siendo en libertad Tantas veces florecí Tantas veces florecí Tantas veces cultivándome Tantas veces florecí Tantas veces florecí Cuantas veces florecí Y cuántas veces me arrimé Cuantas veces asombrándome Buscándome compartir Sintiendo que estás sintiendo así Desnudo al hombre entero en la carne que soy Inspirado en el peso en que creció el amor Con que resuelve sin pensar derrotándole realidad Y amor que fue algún tiempo atrás sin raíz muere y nada más Jurgando en lo vivido que he aprendido De gloria y de voz epidemia y algo en vos Sabré portar un corazón en trance y lo estás queriendo Dar tu fuerza y cariño, sexo, alegría y aliento Turbando hasta las tripas todo lo mejor Para brillar, para crear, amamos siendo en libertad ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias!